Mierdas, que había algo debajo de las órganos. Sí. Tenían formas. Pero eran seres humanos, ¿no? Sí, sí, yo he visto a mí. ¿Cómo te sientes o qué piensas tú cuando tú ves que eres autucida y estás en una nave espacial, que hay más personas ahí que os alimentan con energía y que tenéis como unas inyecciones o inyectores? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es todo eso? Pues no estaba muy cómoda. ¿No te sentías cómoda? Me sentía mal. ¿Sentías que invadían tu privacidad? Sí. ¿Y cuando has roto todo ese círculo? Por eso te he pedido la mano, porque no me sentía nada más segura. Muy bien. ¿Y cuando te he dado la mano te has sentido más segura? Sí. Muy bien. ¿Cómo ha ido, Virginia? Me hacía Pablo de hablar más bajito, ¿no? Porque ahora está uno un poco en el despertar, ¿no? Lo que ha vivido. No sé si ha encontrado alguna respuesta. Yo sigo con muchas preguntas. Sí. Para mí eso no llevo eso. Es que no, yo no sabía que he pasado por eso. Y estaba sola, no me acompañaba nadie. En la otra progresión me acompañaba un ángel y estaba segura, pero hoy no. Pero ¿cómo eran estos entonces, estos terrestres y en esta novera más bien malos? No, no he visto a nadie. No. No se me ha mostrado. En la otra sí, me salía más segura, muy de nada, sin formas. Sabes que al estar sola, esta vez estás trabajando el valor. Que tú eres capaz de afrontarte las cosas solas. No solamente de afrontarte, sino también de destruir esas cosas. Gracias por ayudarme a hacer esto, porque es sola. Muchas gracias, Virginia, por dejar, por enseñarnos esto. Y espero que les sirva de ayuda. ¿La has servido? ¿La has servido? Y soy convencida. Está convencida. Porque me ha ayudado. Al quitar el triángulo que me insertaron, yo me siento mucho mejor. Muy bien. Pues, Pablo, muchísimas gracias por dejarnos entrar aquí en estas sesiones. Hay unas cosas que se comprenden más, otras menos, pero es estar abierto y mirar en qué se puede ayudar y encontrarle una explicación a eso que vive cada persona. Y, bueno, al hacer esto, ella está reforzando su valor, está enfrentándose a la timidez, está recordando cosas, lapsus de tiempo que tuvo a los ocho años. Y, sobre todo, Virginia, sentirte y saber que siempre estás acompañada en todo momento. Entonces, y que lo estás haciendo bien. ¿Vale? Gracias. Nada.